Y el árbitro dice, ¡vámonos! ¡Que arranque el partido! Y ya se mueve, este es cambio de juego para Carlos Guzmán. Este encara Ángel a la fita, se entrega a la fita, puede sacar el centro. Prefiere aguantar ahora, si va por arriba, pasa el balón, saca el disparo. ¡Se la pierde el Atlético! ¡Abella! ¡Abella tuvo la primera! Y se la pierde, ya la segunda ya estaba en fuera de lugar. Ahí, por abajo, ahí a los tumbos, los Pumas la gana. Este es el cuadro de Morelia, ¡Abella controla! Puede sacar el disparo, la pantalla, bonito, ¡ahí el disparo! ¡Con el pecho! Ramón Pasquera, el arquero universitario, le mete el pecho a las bolas. Y sigue atacando el Atlético. Y el portero, Pasquel, es importante desde un inicio. Ahí, tiro de esquina a favor del Atlético. Va por arriba, aquí en remate, es Estrejo. ¡Aguanta! Pasquel de nuevo cuenta en plan grande, el arquero universitario. Ahí, flojito, nada más, sigue el Atlético. Este es Vergara, ¿qué puede ser Vergara? Sigue caminando, puede sacar el disparo, puede sacar el centro. ¡Va por abajo! ¡Basquel de nuevo! Anda en plan grande, el arquero universitario. Sigue el Atlético, va en el balón, flotadito, por arriba a un lado. Ahora es ocasión para los Pumas. Ahí en el medio campo, ¿qué pueden hacer? Van a sacar el disparo. Flojito, flojito a las manos del arquero Ramírez. Alvarado Morín, saca el disparo. Desde muy larga distancia. Ahí de nuevo vienen los Pumas. Este a la fita, hace la pasada. Van a sacar el disparo. Morín de nuevo. ¡Cachando guajolotes! Al gallinazo, la saca Ramírez. Se la pierden los Pumas. Sigue, sigue ahí este es Guzmán. La barrida perfecta del cuadro universitario. Le vuelve a quedar a Vergara. ¿Qué puede hacer? Va a sacar a ella, se le mueve bien el disparo. Flojito a un lado. Este es de peligro para los Pumas. Ahí filtran el balón hacia el centro. Este es Monreal, se quita. Uno le puede pegar. Gol de los Pumas. Aparece Monreal en su segundo gol del certamen. Se quita al defensa y le pega. No hace recorrido el arquero Ramírez. Colabora en el gol. Igual que la defensa. ¡Ya lo ganan los Pumas! ¡Ya lo ganan los Pumas!